Hola, mi nombre es Juan Manuel López y soy el gerente de analítica de Inches Group. Este servicio consiste en hacer un monitoreo automático e inteligente de la competencia, o clientes o proveedores o sustitutos, para establecer acciones de mejora a partir de la información analizada, que se entrega comúnmente en un reporte de inteligencia de negocios. En Inches, ayudamos a nuestros clientes a prosperar en un mundo digital, una de las formas a través de las cuales podemos ayudar a su empresa a conocer las condiciones de mercado más recientes, adaptarse y optimizar sus ofertas de valor hacia sus clientes, o encontrar oportunidades de diferenciación respecto a la competencia, es a través de nuestro servicio de Competitive Intelligence, o de análisis de competencia. ¿Qué beneficios o fortalezas ofrece la herramienta de Competitive Intelligence de Inches Group? Algunos de los beneficios o fortalezas que ofrece la herramienta de Competitive Intelligence de Inches Group son la homologación de ofertas que pueden estar disponibles en el mercado, integración de diversas plataformas digitales, que es plenamente personalizable de acuerdo a las necesidades de la compañía o de nuestro cliente, y que podemos establecer estrategias para monitorear, bien sea producto, precio, plaza, promoción o presentación, cualquier aspecto que se encuentre en internet lo podemos monitorear con esta solución. Apoyados en nuestra herramienta de Competitive Intelligence, algunos de nuestros clientes han podido afinar estrategias comerciales, verificar cumplimiento de acuerdos comerciales por parte de sus aliados e inclusive identificar oportunidades de diferenciación frente a su competencia. ¡Gracias!